En este vídeo te voy a presentar uno de los fondos cotizados que más me gusta de cara a poder beneficiarme del movimiento parabólico que en los próximos meses podría experimentar el precio de Bitcoin. Y no, no es un ETF de los aprobados por la SEC a principios de 2024, sino que es un fondo cotizado que en lugar de darnos exposición directa al activo, nos permite de una manera fácil, económica y sobre todo diversificada acceder a las principales empresas cotizadas que están relacionadas con Bitcoin. Eso sí, quiero dejar bien claro que es un activo altamente volátil, donde su precio en un solo mes puede oscilar fácilmente doble dígito. Unos movimientos que cuando son al alza todos son alegrías y muy bonito, pero cuando son a la baja entran las dudas y los miedos. Por eso es imprescindible que primero entendamos bien en qué estamos invirtiendo y segundo establezcamos una estrategia inteligente de cara a ir creando la posición. Solo de esa manera descansaremos tranquilos por las noches. ¡Empecemos! Hola inversores, soy Pablo Nogales y antes de pasar a ver el ETF en cuestión, me parece oportuno que repasemos lo que ha ocurrido en los últimos meses con el precio de Bitcoin. A lo largo de 2023, el precio de este activo real, sin haber hecho mucho ruido, subió más de un 150%. En los dos primeros meses que llevamos de 2024, ya se ha revalorizado un 34%. Estas dinámicas en su precio han resultado en que vuelve a estar por encima de los 50.000 dólares, haciendo que la mayor parte de sus poseedores tengan beneficios latentes. Algo totalmente impensable hace tan solo 14 meses, cuando parecía que era su fin, tras caer cerca de un 75% desde máximos, derivando en que más de la mitad de las carteras estuviesen en números rojos. Ahora, la pregunta que muchos se están haciendo es si con la subida del activo es buen momento para invertir o si es mejor esperar. Para responder esto, podríamos hablar del famoso evento del halving que va a tener lugar en abril, en el cual se van a reducir a la mitad la nueva oferta que se produzcan de Bitcoin. O también podríamos hablar de las aprobaciones de los tan mencionados ETFs por parte de la SEC que tanto capital están inyectando. Sin embargo, voy a basarme en un razonamiento mucho más sencillo. Como bien sabéis, Bitcoin es un activo escaso, exactamente limitado a 21 millones de unidades. Este activo, entre otras cosas, permite hacer intercambios sin depender de un tercero. Es decir, sin bancos o gobiernos de por medio. Puede que muchos, en 2024, sigan sin entender la importancia que tiene el poder transaccionar libremente. Pero estos agentes económicos, los bancos y gobiernos, cada vez nos imponen más y más restricciones a nuestra libertad, dejándonos en materia monetaria únicamente el efectivo como medio para poder transaccionar sin tener que dar explicaciones a nadie. Bitcoin, en este sentido, también permite hacer esto último, lo cual ya lo hace bastante atractivo. ¿Qué pasa entonces? Pues que al ser muy escaso y ser visto cada vez más interesante por un mayor número de personas, hace que el precio de Bitcoin, al cotizar en el mercado respecto a divisas fiat, este sea muy volátil. Algo que por sí solo no es ni bueno ni malo, simplemente es inherente al propio Bitcoin. Pero claro, al ser tan volátil, llama mucho la atención cuando se producen movimientos al alza. Y ya, si su precio supera los máximos históricos, es cuando realmente se entra en el famoso movimiento parabólico, que da lugar a episodios de burbuja. ¿Ha entrado Bitcoin ya en ese movimiento parabólico? Pues de antemano es imposible de saber con exactitud. Aún así, todavía no se han superado los máximos anteriores en dólares, por lo que pienso que le queda a un recorrido al alza. Sin embargo, lo que sí observamos es que estando Bitcoin a menos de un 10% de sus anteriores máximos, los de noviembre de 2021, las búsquedas mundiales de este activo en Google aún se mantienen en unos niveles relativamente bajos. Algo que supongo que cambiará cuando éste los supere y vuelva a salir en los medios de comunicación masivos. Momento en el que, con una alta probabilidad, miles de personas se van a sentir atraídas otra vez por los beneficios a corto plazo. Y al igual que pasa con la lotería de Navidad, nadie quiere perderse la oportunidad, sobre todo si un conocido cercano ya está dentro. Al fin y al cabo, las burbujas se producen no tanto por el activo en sí, sino por el comportamiento humano, el cual lleva miles de años sin cambiar. Entonces, si el precio de Bitcoin es probable que continúe subiendo los próximos meses, ¿cómo nos podemos aprovechar? Maneras hay muchas. Una de ellas, la más recomendada si se va a largo plazo con la idea de Bitcoin, sería comprándolo directamente. Aunque sé que algunos inversores no quieren complicarse mucho la vida. Por eso, los nuevos ETFs están siendo también aceptados por la comunidad inversora. Y hasta la fecha de grabación de este vídeo están recibiendo enormes entradas de capital. Otra manera de beneficiarnos de la subida de precio de Bitcoin es haciéndolo de forma indirecta. ¿Cómo? Pues invirtiendo en empresas cuyo negocio esté relacionado con Bitcoin o que incluso atesoren Bitcoin en su balance. En este sentido, existen varios ETFs. Pero hoy solo hablaré del que más me gusta a mí, que es uno que ofrece BANEC. Concretamente, el Crypto and Blockchain Innovators, que cotiza en varios mercados y cuyo ticker principal es DAPP. Tiene cerca de 140 millones de dólares bajo gestión, unos costes anuales de 0,65% y sus rebalanceos son trimestrales. En su descripción leemos que gracias a él tendremos exposición diversificada a casas de cambio de activos digitales, empresas de minería de Bitcoin y otras empresas de infraestructura relacionadas con estos activos. En los detalles del fondo se nos indica que es de acumulación, réplica física y está conformado por 20 posiciones. Eso sí, al cotizar en diversos mercados, dependiendo de la bolsa en la que lo compremos, vamos a tener una divisa u otra, puede ser el euro o el dólar. Y en este sentido prefiero la bolsa alemana, ya que cotiza en euros y tiene un mayor volumen que la que cotiza en la bolsa italiana. En este caso su ticker es DAVV. En pantalla os dejo las 10 principales posiciones, las cuales representan cerca de un 60% del fondo. Vemos empresas como Coinbase, Block, Marathon Digital, Bitfarms, MicroStrategy, entre muchas otras. A nivel de diversificación geográfica, por razones obvias de que hay pocas empresas cotizadas de este sector, pues es relativamente pobre, estando en la mayor parte en Estados Unidos, luego algo en Canadá, Alemania y Singapur. Si observamos el comportamiento de 100 dólares invertidos en el nacimiento del fondo, apreciamos que aún estamos muy lejos de los máximos históricos de noviembre de 2021, cuando Bitcoin llegó a los 67.000 dólares. Tras esto, el fondo experimentó un 2022 de depresión absoluta, cayendo la friolera de un 86%, mientras que en 2023 poco a poco se ha ido animando, cerrando el año con una subida del 276%. El tiempo ha ido pasando, el precio de Bitcoin se ha recuperado, incluso acercándose a los máximos previos. Pero aún así, aquellos 100 dólares invertidos, originalmente, continúan muy lejos de los máximos del fondo. Por tanto, de seguir entrando dinero en Bitcoin, a estas empresas le quedan mucho recorrido al alza. Eso sí, con una volatilidad implícita enorme, no apta para sensibles. De hecho, es la propia Banek la que recomienda un mínimo tiempo de tenencia de este activo, que es de nada más y nada menos que de 5 años, y más o menos se aproxima a la duración de los conocidos ciclos de Bitcoin. Para que seamos conscientes de lo atrasado que se ha quedado este ETF respecto al precio de Bitcoin, os traigo esta gráfica, donde se representa en naranja el precio del propio Bitcoin, y en negro el de este ETF, ambos en euros. Tal y como decíamos antes, mientras que Bitcoin está ahora prácticamente tocando los máximos históricos, el ETF se ha quedado muy atrasado, y aún para llegar a los niveles donde está ahora Bitcoin, debería subir más de un 150%, algo que creo que ocurrirá a lo largo de 2024. Si te interesa este ETF, que sepas que está disponible en DeGiro. Yo estoy creando la posición entre 4 y 6,5 euros sin ningún tipo de prisa, pero no olvides que es extremadamente volátil. En caso de que Bitcoin, por ejemplo, cayese un 15%, este fondo cotizado podría caer un 30% o más. Por tanto, mucha prudencia. Si todo esto te ha parecido muy volátil y quieres saber qué 3 activos estoy usando en 2024 para cubrir mi cartera, te dejo por aquí este vídeo. Y en este otro te explico otra de mis tesis favoritas para este año a nivel macro. Ah, por cierto, en los próximos meses no voy a poder subir tanto contenido a YouTube por otros proyectos que tengo a nivel personal, así que priorizaré Instagram. Te invito a que me sigas por ahí. ¡Adiós!